¡Suscríbete al canal! El truco consiste en dar golpe contra el suelo en las puertas. Esto hará que los Marines, como pueden ver en el video, se empiecen a disparar. Esto ocasionará que hagan rebotes aleatorios en las paredes y por lo tanto se maten. Cuando consigas que entonces los Marines se maten, lo más fácil es simplemente subirse a la base. En este caso, el tipo del video, que no soy yo, aclaro, utilizo el golpe contra el suelo para subirse a la torre. Espérate ahí unos instantes y entonces, aunque no aparezca el contador de capturando la base, en realidad sí la estás capturando. Como podrán ver ahí en el tiempo, se ha reiniciado el tiempo. Esto quiere decir que has capturado la base y has reiniciado el tiempo. Además, claro, habrás hecho que el spawn de los enemigos, en este caso del equipo rojo, sea en su núcleo, lo cual hará que se tarden más en llegar al punto que tienen que defender. En este caso, la torre. Y pues, el equipo que está atacando, se les hará más fácil capturar el objetivo. No me hago responsable de que en un futuro hagan un parche a este glitch, ya que en realidad creo que deberán hacerlo. Y no me hago responsable de baneos ni nada por el estilo, que de momento, por lo que yo he visto, no sucede ningún baneo ni nada. Así que bueno chicos, esto ha sido básicamente todo. Ya saben, like, favoritos, comenten. Y nos vemos en el próximo video. Seis, fuera.